Para hablar del caso Faisán y para hablar de lo que se ha ido descubriendo periodísticamente en las últimas semanas, tenemos a una de las personas que mejor conoce este episodio. Vamos a ver, primera cuestión, ¿qué pasó en el bar Faisán? Trabajando los darras de fiesta, salía maquillado y me iba a club donde había el ambiente nuestro, venía la pestañiga, la policía, venga, todo el motor para adelante. Presuntamente, ¿quién podría haber dado el chivatazo a los sugos? Bella Dorita y Escamillo.